J.F.K. Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos Hola, bienvenidos. Uno de los pilares fundamentales de J.F.K. Cooperativa Financiera es la educación, por eso le apuesta a cursos virtuales en Coursera. En este capítulo les vamos a presentar la historia de uno de los asociados que más cursos ha desarrollado en esta plataforma. Vamos a ver de qué se trata para que ustedes también lo hagan y aprovechen este beneficio. Hola, yo soy Alejandra Zulvaga y soy asociada de la cooperativa J.F.K. Soy asociada de la cooperativa desde diciembre del año pasado. Estaba buscando una compra de cartera del crédito del apartamento y encontré que había muchas opciones, muchos beneficios para los asociados. Me parece demasiado importante que la cooperativa ofrezca este tipo de beneficios estudiantiles para el desarrollo laboral y también para el desarrollo personal. Yo me enteré del beneficio por medio de un correo electrónico de la cooperativa en el cual nos informaban que estaban ofreciendo unas becas para la plataforma Coursera. Yo soy química farmacéutica y me gusta mucho, me atrajo mucho los cursos de Coursera porque yo he trabajado siempre en ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, en Colombia no ofrecen muchos cursos acerca de este campo. Entonces, pude explorar en Coursera cursos como manejo de datos clínicos, epidemiología, operaciones en ensayos clínicos y por eso fue que me atrajo mucho esta plataforma. Me pareció una plataforma muy amigable, me pareció una plataforma muy adaptable. Yo pude hacer los cursos después de mi jornada laboral y entonces me sentaba una o dos horas en la noche para realizar los cursos. Me parece que laboralmente va a ser muy beneficioso para mí porque tener estos cursos y programas especializados de Coursera de las universidades, por ejemplo, de los que realicé, de la John Hopkins y de la Universidad de Vanderbilt, ofrecen a la hoja de vida mucho nivel. Hola, soy Justin Lessler y en este módulo voy a hablar de weigh-in evidencia y identificar causas. La cooperativa me parece que toma en cuenta aspectos muy importantes como la educación y sobre todo acá en Colombia que la educación es costosa. Hacer un curso, un posgrado es algo costoso y da la posibilidad, ofrece becas que nos benefician a nosotros los asociados. Yo les recomiendo a los asociados que es muy importante aprovechar este tipo de cursos que ofrece la cooperativa porque es una plataforma con variedad de cursos, por ejemplo, está también programación, muchas personas en estos momentos quieren hacer programación, entonces me parece que se debe aprovechar para poder tener un mejor futuro laboral y profesional. De verdad que estoy muy agradecida con la cooperativa por haberme brindado esta beca, la aproveché mucho, hice dos programas especializados en la Universidad de John Hopkins y de verdad que eso pesa mucho en la hoja de vida, así que muchas gracias. JFK, el valor de hacerlo juntos. Esta historia es una muestra más de el valor de estudiar juntos. Los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, estar muy atentos para que conozcan estos y muchos más beneficios de JFK Cooperativa Financiera. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!